¿Sabías que podemos leer la energía de todas las personas? Aquí te explico varias formas de cómo hacerlo. Si absolutamente todo es energía, las palabras, lo que piensas, lo que sientes y cómo te comportas, hablan de cómo te estás sintiendo, cómo es tu energía. Entonces podemos enseñarnos a leer la energía de las personas. Es sumamente más fácil cuando aprendes a leer tu propia energía. Una manera de hacerlo es a través de las palabras. Los sonidos de cada palabra que estamos emitiendo cargan una vibración. Entonces ahora te recomiendo que pongas mucha atención a las palabras que estás diciendo tú y lo que dicen los demás para que veas y empieces a sentir la vibración con la que vienen cargadas las palabras que se están emitiendo de nuestra boca. Otra manera de leer la energía es a través de tu lenguaje corporal. Esto habla de cómo nos estamos sintiendo. Así es que pon más atención a cómo es que tú interactúas con los demás o cómo es que los demás interactúan contigo para que puedas aprender a leer también la energía. Otra es a través de ver el color del aura de las personas. Es un campo áurico que está alrededor de nosotros. Así podemos ver qué tan apagadas o qué tan brillantes están. Cada cosa que dices o haces está emitiendo una vibración. Es una forma excelente de poder ver la energía. Este último, para hablar del campo áurico que viene en forma de colores, puedes ver un video que tengo en YouTube en donde hablo de los colores del aura y te explico dos métodos para poder ir a ver y reconocer el color de tu aura. Recuerda que los colores también son energía y a través de ellos podemos reconocer cómo nos estamos sintiendo y cómo somos. Esa parte invisible que no es muy fácil de reconocer se vuelve sumamente sencillo cuando practicas estos métodos. Entonces ve a mi canal, este es el nombre de mi canal, para que vayas a ver el video completo que tengo de cómo conocer el color de tu aura. Ahí te explico todos los colores que debes de conocer y los métodos que debes utilizar contigo para saber cuál es el color de tu aura y que reconozcas mejor la naturaleza que tú tienes de tu alma. Interpretar la energía es sumamente sencillo. Requiere práctica y tienes todas estas formas de poderlo hacer. Así es que practica y vete dando el tiempo para poder sensar tu propia energía y entonces que pueda ser mucho más fácil sensar la energía de los demás. Esto te va a ayudar mucho para saber cómo estás interactuando con los demás porque a veces la gente está un poquito más apagada. Ahí sabes que les puedes echar un poquito de porras para que se sientan mejor. Recuerda, tú puedes tener una sonrisa, pero la energía nunca miente. Por lo tanto, si la energía nunca miente, te va a ayudar a interactuar mejor con los demás.